Hacer un restaurante de sushi o un bar era más de lo mismo de lo que estaba en Argentina, lo que se ofrece. Hacer un buen producto, hay muchos lugares que tienen un buen producto. Entonces, lo que desde el inicio se nos ocurrió y dijimos, es pensar en el cliente. La idea de este proyecto es eso, es que el cliente se sienta especial, el cliente se sienta mimado. Que la estrella sea el cliente, que no lo sea, ni el producto, ni el chef, ni el bartender, sino que el cliente. Y eso lo tratamos de, y creo que lo estamos logrando muy bien, escuchando, haciendo que se sientan especiales. Con respecto al tema de comidas, es adaptar un poquito al paladar argentino, sin irnos de la base de lo japonés. Y eso, el argentino es muy amante de la cultura japonesa. Entonces, nada, yo lo respeto mucho, a mí me encanta la cultura japonesa. Pero sí, rompo algunas reglas para que se adapte al paladar nuestro y que sea de mejor agrado, ¿no? Y nada, cuando me vino Johnny con el proyecto, yo a la primera que le dije, le dije que no, que no quería ser nada. Pero bueno, cuando me cuenta toda la idea, todo, fuimos mechando entre los dos y la verdad que se creó algo muy lindo. La gente que viene queda fascinada con todo lo que es abajo, arriba. Así que, nada, bien gracias a todos por venir y espero que les disfruten. Gracias.